¡Campillo de Camila! ¡Asegúrelo, asegúrelo muchacho! Porque ya mira como se entusiasma la gente cuando mira solamente el agarrón de toro y jinete Y eso es lo que queremos ver en esta siguiente esposa ¡El agarrón tremendo! ¡El agarrón tremendo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, chico! ¡Asegura bien esa herramienta! ¡Asegura bien esas manos en ese pretala! ¡Esa escuela que caiga bien enganchada! ¡Que caiga bien enganchada en ese cuello! ¡En ese cuello de ese capricho de Camila!